Hola a todos, vamos a ver en este tutorial cómo modificar un estilo ya personalizado previamente en Mendeley. Bien, lo que vamos a explicar es, por ejemplo, que nosotros tenemos un estilo que previamente hemos subido ya a Mendeley personalizado porque lo hemos creado adaptado para unas determinadas normas que nos piden y ahora vamos a suponer que necesitamos modificar parte de ese estilo que ya tenemos personalizado porque nos hemos dado cuenta de que falta algo. En este caso lo que vamos a modificar es, en nuestro estilo, por ejemplo, este caso muy concreto que es que en la cita, aquí detrás de eCalls, me aparezca una coma porque es así como me lo piden en las normas. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Pues para ello lo que tenemos que hacer es, nos iríamos a la pestaña View, a los estilos. Bueno, aquí tengo ya unos cuantos de pruebas que he hecho, pero bueno, vamos a hacer como si eso no estuviera ahí. Vale, entonces le daríamos a More Style y nos iríamos directamente a la pestaña About y haríamos clic en el editor CSL. Bueno, una vez que hacemos clic ahí, bueno, se nos abre esta ventana y nos hacemos clic en Editor Visual. Bueno, ya una vez que accedemos al editor visual, bueno, esto le voy a decir OK. Vale, para verlo, para que lo veáis un poquito más claro, lo que vamos a hacer directamente otra vez, subir el estilo ese que habíamos personalizado cargando estilo. Hacemos clic en Load, CSL Style, examinamos, nos vamos a la descarga reciente, que es donde lo tenemos y este es nuestro estilo personalizado, que lo vamos a volver a subir. Vale, una vez que lo hemos subido, lo que queremos hacer es cambiar aquí, vale, en la cita, que aquí me aparezca una coma. Para hacer esos cambios, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la parte bien de la cita o de la bibliografía que queremos modificar. Una vez que lo hemos seleccionado, como es este caso, ya aquí abajo, pues podemos cambiar. Podemos poner aquí una coma en el prefijo, vale, que si hacemos aquí ya podemos ver que no es lo correcto, porque no lo pone ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es lo corregimos y lo ponemos como sufijo, es decir, la coma como sufijo. Y ya como vemos, sí que nos lo ha metido ahí en el estilo, vale, una vez que ya estamos de acuerdo con el cambio que hemos hecho, decimos Still, lo guardamos. Save Still y una vez que nos sale esta ventanita, le decimos Aceptar y Down. Vale, y en este momento, pues ya el estilo nuevo con la coma, pues nos tendría que aparecer en nuestro documento formateado. Si no nos aparece, como es este caso, es probable que sea porque tenemos que hacer aquí un dismiss y ya nos iríamos aquí, referencias, refrescamos. O bien, lo que podemos hacer, vamos a desplegar y elegir, ahí está, vale, ya lo hemos cogido, no lo tenemos predeterminado, pero lo hemos seleccionado en el listado y ya vemos como ya sí que tenemos la coma metida en las citas. Bueno, esto es todo, un saludo desde el que hay Antonio de Ulloa y, bueno, queremos dedicar este tutorial a los alumnos de farmacia que, bueno, se encuentran ahora mismo inmersos en la elaboración del TFG. Un cordial saludo a todos.